Asesinato 3 Nooo, amigos, solamente faltaba él, gente, no puede ser ¿Qué pasa, gente? Alta facha del criminal venoso, gente ¿De dónde salió este bicho, amigo? De las profundidades Del multiverso ¿Cómo está, Rafael? ¿Qué tal, Richard? Ando un poco, un poco, amigo, excited, ¿eh? Uy No lo digo en español, amigo, porque si no se traduce y mamalón, amigo Oye, está que no Está con pista, amigo ¡Ey, ey! ¡Ey, amigo, ahí es el ganador de estrellas! Uy, amigo, William Cruz, yo me acuerdo de ti, loco, ¿eh? ¡Qué onda! ¡Qué onda, amigo! ¿Cómo está en Londres? Muchas gracias por tu detrellas, viejo ¿Cómo te encontraste, amigo? Dios, loco Dios, loco Vale, tomamos al pollito, gente, tomamos al pollito, amigo Tomamos al pollito, amigo Vale, tomamos a este otro ¿Hola? ¡Hola! Amigo, no puede ser Esa mujer la podía tumbar, gente Vamos a ver qué es lo que acontece el día De hoy, amigo ¿Qué le parece La skin del criminal venoso, amigo? ¡Hala! Como el William Cruz, donador narco, amigo ¿Cómo dono ese hombre? ¿Cómo dono ese hombre, loco? ¿Quién es ese hombre, amigo? Para el pollito a la brasa, bebé Ya extrañaba tus directos, bro México, corazón rom ¿Cómo quieres, amigo? Que te agarre a besos, ¿no? ¡Qué lindo! Muchas gracias por tus estrellitas de quien Vale, hay un cabeza de pollito Que, gente, ese skin ¿cuándo salió, amigo? Vale, lo tumbamos Perfecto No sé dónde estén los demás Amigo, ¿cuándo salió ese skin de pollito, gente? ¿Es nueva? ¿Cómo estás, Henry? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Will? Ok, amigo Acá abajo hay uno Amigo, hasta las paredes del venoso están golas Pero, ¿qué pasa con... ¿Vale? No sé qué pasa con... Vale, ¿estás tocado? ¿Estás tocado, amigo, eh? ¿Estás tocado? Bien Solamente queda uno ¿Dónde estás? Voy a rematar un poquito, ¿vale? Suavecito, amigo Queda solamente uno No sé dónde está Estaré escondido ¡Ey! ¿Qué fue? Se salió Creo que se escondió, ¿no? ¿Cómo estás, Belville? ¿Qué tal, Jesús? Amigo, ¿cómo te encontré? Giovanni Blue ¿Cómo estás, Johan? ¿Qué tal, Alexi? ¿Qué tal, Héctor Zarate? ¿Cómo estás, José Ignacio? Amigo Vamos a intentar ganar este PvP Ok, gente Se están como durmiendo Los compitos Eso sí, amigo A ver si vienen ahora Vení, cariño Que hay una mujer ahí En ese En ese escuadro, loco Ok Ahí está el cabeza de pollito, amigo ¿Me puedo explicar A ver cuándo salió La skin del pollito, amigo Vale, no viene Dios, ¿qué hace, amigo? Ey, ¿pero qué decís, loco? ¿Pero qué decís, amigo? Ese me tiene borracho, ¿eh? Me tiene borracho Ese pollito, ¿qué anda? A ver ¿Y los demás? No, hay uno que se salió Lo voy a bajar Antes de que se muera, ¿vale? ¡Ah, mira! Se están encerrando ¿Qué están haciendo Esos dos ahí, amigo? ¿Qué están haciendo Blacornitos ahí Con el otro, amigo? Están a besos, creo, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué envidia! ¡No coman delante De los pobres! Vale, tomamos al pollito ¿Cómo se alimentaba? ¡Ah, amigo! ¡Lacornitos azules, eh! ¡Ufa, amigo! Ok, tengo que salir De acá ahora Ey, tengo que salir ¿Dónde está la chica, amigo? Vale, ¿no le contó? ¿No? Ven acá No sé ¿Qué estaban haciendo Esos dos encerrados? ¿Qué envidia? ¡Qué envidia, amigo! ¡Qué envidia! Vale, tomamos a la chica Nice ¡Ufa, amigo! Casi me la como Doblada, ¿eh? Casi caigo en tu mentira Viejo Ok, él tiene Skyler, gente Te estoy intentando Recuperar toda la vida Y la verdad es que yo también ¡Vamos! Emote de Gran Maestro, gente ¿Vale? No sé de cuándo Tengo ese emote De Gran Maestro Pero Yo lo ocupo, ¿ok? Uy, William William, amigo ¡William! Tranquilo, William Te voy a mandar fotos De mis pies, William Está bien, amigo Cómo le gusta Seusirme a William, ¿eh? Vale menos 500 Estoy en región de Sudamérica, amigo ¿Y tú en qué región estás, amigo? Muchísimas gracias Ok, tomamos al pollito Vale, amigo Ahí están las pollitos azules ¡Ey! ¿A ti quién te revivió, viejo? Voy a ir a tomar al último Que se quedó dormido en Sudamérica ¿Vale? Antes de que lo mate en la zona ¿Vale? A este tiro lo voy a llamar El matadormilones ¿Vale? ¡Ey! ¡Para, viejo! ¡Para! Bien, amigo Se vuelve a caer acá, compita Viene su novia Viene su novia Al rescate, gente Vale, está por acá Su novia Viene al rescate, gente Yo lo vi, amigo ¿Dónde está? La crepa Y primeros se esconden Y se agarran a besos Mientras Mientras yo estoy jugando Con los demás ¿Y ahora? ¿Vamos? Acariciada Ya estás, ¿eh? ¡Vamos! ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo estás, Rosales? ¿Qué tal, Pablo Velásquez? ¿Cómo estás? Jeffrey Cárdenas Libardo López, amigo Sin censura Sin censura, además ¿Eh? ¡Ah, mentira, amigo! Es liar Es liar, man Es a joke ¿Dónde está, amigo? ¿Vale? Ufa, amigo Vale, doble cabecero ahí God Tomamos al pollito Gente, ese pollito, amigo Es una máquina Ok, tomamos Hacia que se salió Viene la chica Ven, muñeca El leíza tocaba Ufa, amigo Vale, tomamos a la chica Dios, amigo William Cruz Teresacio Mil estrellas Uy, amigo Bueno, amigo Solo porque Te faltan mil estrellas Más para las cinco mil Dios, amigo Vamos No le quiero hacer emotes Gente, solo quiero hacer Este mote acá Está muy bueno, ¿eh? ¿Re que la logramos ganar Gente ¿O no, amigo? ¿Cómo está, payaso Ojo triste ¿Qué tal, amigo? Solamente dos personas más En el chica Deje su oración Gente Y llegamos a las primeras Dos mil reacciones, amigo Vale, lo bajamos No, gente Se salieron dos Amigo ¿Qué es así, amigo? Se salieron dos El pollito Y el otro Asesinato doble No, amigo ¿Y la novia? ¿Dónde está la novia, amigo? Asesinato triple Vale, solo quiere la novia Solo quiere la novia Y está con el sniper Gente Anonymous Haccio doscientas Estrellas ¿Hola? Me quiere matar Con el sniper Gente No Le voy a robar El sniper Gente Le voy a intentar Dar con el sniper ¿Ok? Hay otra sala Para que se puedan unir Gente A la región De Sudamérica ¿Ok? Puro jugador inceno Por acá, amigo No, loco No me salió el tiro Vale Amigo, si le doy una cara Soy hacker Si le doy una cabeza Gente Soy hacker ¿Ok? ¿Vale? No, loco Alguien nos revivió Alguien revivió Alguien revivió Alguien revivió a todos Gente Dios, que cerca Estuvo eso ¿Eh? Dios, tengo No tengo ganas ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Que tontito, amigo ¿Eh? Me van a matar Amigo La chica Ok, bajamos A la chica Gente Solamente Solamente De venoso De venoso En el cuerpo ¿Eh? Me gustó, amigo Le queda bastante fino ¿Qué andan? Ok, amigo No sé si seguir usando Sniper Creo que no Creo que no, amigo Vale, ahí tomamos A uno Voy a tomar A los que están Re lejos, amigo Con el sniper ¿Vale? Y a los demás Me... Uf, amigo Casi le da Bien, amigo Uf, loco Vale, bien Si le caía Gente, si le caía ¿Eh?